Sábado 26 de marzo, Level Club 20 años y Bulldog Gene presenta La party de playa más grande del 2016 Playa Blanca Music Festival Dos áreas simultáneas de rumba sin zanahoria Playa Blanca Hotel Electronic Music Dance Floor Invitado internacional DJ Boris The Side Tech Leyenda desde New York en una sesión extendida Por Panamá, Tom Sawyer, Charles Bell, DJ Electra, Edward Allen, Neagle Matt, Abel Ceballos, DJ Cacho y más Crossover Area, el mejor artista urbano del momento Jamfee, la calidad, música variada by DJ Acha Preventa 25 Area Club, 40 VIP Empana Tickets Paquetes disponibles con habitación levelclubpanamá a gmail.com Sábado 26 de marzo, Playa Blanca Music Festival En el Playa Blanca Hotel, sin zanahoria Fiesta de playa viendo salir el sol DJ Boris, Jamfee la calidad, Tom Sawyer y los mejores DJs locales Invitan Bulldog Gym, Arrendadora Económica, Más 23 y Art Level Club Panamá